La saga de Rocky cuenta con innumerables escenas motivacionales. Cada una de ellas encierra una enseñanza que nosotros podemos aplicar en nuestra propia existencia. Hoy nos centraremos en uno de los momentos más emotivos de la sexta película de Rocky. Transcurre cuando el boxeador intercambia algunas palabras con su hijo y le transmite una lección fundamental para desenvolverse en la vida. Lo analizaremos desde el lado filosófico y desde el lado musical. Responderemos una simple pregunta. ¿Cuál es el significado oculto detrás de la charla que Rocky mantiene con su hijo? A continuación la respuesta. Mi nombre es Alex Canas y les abro las puertas a otra historia. La escena inicia cuando Robert va a buscar a su padre. Entra al restaurante de Rocky y le pide tener una conversación afuera del establecimiento. Padre e hijo caminan por la calle y Robert le pregunta a su progenitor si realmente está decidido a pelear. Rocky le responde que se encuentra aterrado aunque no debe demostrarlo. Su hijo entonces saca a relucir el tema central de la conversación. Le dice que si está temorizado no debería arriesgarse. El boxeador se mantiene firme en su postura y le responde que peleará de todos modos. Aquí vemos en toda su dimensión la frustración de Robert. Los psicólogos han comprobado que cuando intentamos cambiar a la otra persona o la criticamos, en realidad estamos proyectando nuestras inseguridades y deseos reprimidos. Por ejemplo, si alguien de nuestro entorno se pone en pareja y nosotros lo desanimamos, simplemente estamos proyectando las malas experiencias que tuvimos en el pasado. En general, el ser humano no desea pasar por el dolor que implica modificar el rumbo de su vida. Entonces, lo más fácil es culpar a los demás cuando acontecen desgracias en nuestro quehacer diario. En la película, Robert apunta contra su padre. Le dice que tiene problemas en sus batallas cotidianas por el apellido Balboa. Todos lo tratan diferente. Se siente aprisionado por la sombra famosa y reconocida de su padre. Su empleo y relaciones personales dependen exclusivamente del estatus del semental italiano. Le echa la culpa de todo. Otra diferencia notable se halla en la consideración de ambos hombres hacia la sociedad. Robert está demasiado enfocado en lo que diga el resto y a Rocky no le importa. Esto resulta relevante cuando llevamos adelante un proyecto. En general, las personas intentarán frenarnos ya que ellas proyectan en nosotros sus sueños frustrados. ¿Cómo no se animan a tirarse al vacío? No quieren que nosotros lo hagamos. Algunos lo hacen para protegernos, mas otros los llevan a cabo por envidia. Robert le insiste a su padre para que no pelee. Boxear con su edad avanzada arruinaría, según él, la reputación de la familia y sería la burla de todo el mundo. Esto no solo afectaría a Rocky, también lo arrastraría a él. Si nos centramos en el lado musical de la escena, aquí la banda sonora no interviene todavía. Sin embargo, escuchamos el sonido de la vía pública. Esta ambientación resulta perfecta para la conversación paterno filial que se desarrolla en la calle. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Muchas veces se intentan decorar las escenas con demasiada música y terminan sobrecargándose. Lo ideal es saber cuándo utilizar la banda sonora y cuándo resulta necesario callarla para darle protagonismo al diálogo de los personajes en pantalla. Rocky se planta enfrente de su hijo y le da una lección de vida insuperable. Le dice que fue maravilloso verlo crecer, que ya estaba listo para enfrentarse al mundo como un hombre, pero en algún punto Robert cambió. Dejó de creer en sí mismo y empezó a guiarse por las opiniones de los demás. Este concepto que introduce Sylvester Stallone hace alusión al proceso que vivimos cuando pasamos de la adolescencia a la adultez. Se refiere al salto que damos cuando abandonamos el colegio, las fiestas y las despreocupaciones para chocar de frente con la selva desconocida del mundo adulto. ¿Qué carrera universitaria elegimos? ¿A qué profesión nos dedicamos? ¿Emprendemos o buscamos un empleo? Estas preguntas y muchas otras se acumulan en nuestra mente. Lamentablemente, algunas personas no aceptan el paso de la adolescencia a la adultez. No desean responsabilidades. Quieren seguir de fiesta y revivir su etapa juvenil. Otros individuos intentan salir adelante, pero son tragados por las convenciones sociales. Optan por determinadas carreras o trabajos porque buscan el prestigio antes que su propia realización. Desean la aprobación de la masa. Por eso, Rocky le dice a su hijo que perdió la identidad. Agrega que la equivocación de Robert radica en culpar a los demás por las elecciones que él mismo adoptó en el pasado. Y eso es realmente cierto. Todos nacemos en determinados lugares, más tenemos el poder de forjar nuestro camino. Todos somos consecuencia de las decisiones que tomamos. El boxeador no se detiene ahí. ¡No! Le recalca a su hijo que el mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Aunque seamos rudos, los golpes más duros provienen de la vida misma. Está en nosotros levantarnos de nuevo y continuar hacia adelante con la certeza de que nos lloverán puñetazos existenciales. Al final de cuentas, como dice Rocky, lo relevante radica en resistir y seguir avanzando. Eso es la diferencia entre un ganador y un cobarde. Debemos comprender lo que valemos, ir por nuestros sueños y no culpar a nadie por las caídas sufridas. Son parte del sendero. La escena nos revela una verdad brutal. El dolor aparecerá tarde o temprano. Está en nosotros soportarlo y caminar aunque el alma nos esté sangrando por la guerra de la vida. Bueno, mucho análisis filosófico. Pero, ¿cuándo aparece la bendita música? Precisamente ahora. El compositor Bill Conti introduce su característico pianito emotivo cuando Rocky le dice a su hijo que siempre lo amará sin importar nada. La armonía de la pieza musical se construye a partir de Si menor, baja a La mayor, viaja a un Mi menor y continúa con un Fa sostenido menor. Hay mucha presencia de acordes menores en esta sección. Por eso la música suena con tintes conmovedores. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. Para darle más significado, el compositor Bill Conti suma el reconocido gancho musical O'Hook de Gonna Fly Now en la ejecución del piano. Rocky finaliza la escena diciéndole a Robert que para desarrollar una vida de relevancia, lo más importante es tener fe en uno mismo. Cualquier padre del mundo debería darle este consejo a su hijo. Parece algo sencillo, pero en realidad se trata de una regla indispensable para navegar en el océano de la existencia humana. La vida después de todo es un viaje. Algunos deciden no partir en su barco por miedo y se quedan en puerto seguro sin vivir ninguna experiencia. Otros lo intentan y salen al mar desconocido. No obstante, cuando los atacan las tormentas, se dejan arrastrar y si se hunden, empiezan a culpar a los demás navíos por sus desgracias. Por último, unos pocos enfrentan las tormentas. Se hunden en las aguas, pero luego pelean por salir a flote. Atraviesan el temporal y por fin logran llegar a la isla de sus aspiraciones. Está en cada uno de nosotros decidir si nos quedamos en puerto seguro, si nos hundimos por las tormentas o si luchamos por llegar a la isla que buscamos. Hasta acá el video. Si quieres aprender a componer tus propias canciones y no sabes cómo hacerlo, en la descripción te dejo un link para que yo te pueda ayudar. También están mis redes sociales y ahora sí me despido. Gracias y hasta pronto. Si el video te gustó, agradecería mucho que le des like, que lo compartas y que te suscribas al canal. Coméntame como siempre tu opinión. Desde ya, te deseo un excelente día. Marcar nuestra historia, dar lo mejor, sangre de gloria, sangre de gloria. Es por el películas y que lo compartasarte. Oh, oh 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 BA SLE OrLEGixa ¡Gracias!